Buenos días y bienvenidos a las noticias de las 7 de Castilla y León Televisión. Hoy es martes 12 de febrero de 2019 a las 10 de la mañana comienza el juicio del procés. Por esta puerta entrarán los 12 procesados y el primero en declarar será Junqueras. Además hay 500 testigos y 600 periodistas acreditados. La vista oral durará tres meses. Por primera vez el gobierno reconoce que si no hay presupuesto se adelantará las elecciones. Moncloa baraja el 14 de abril, domingo de Ramos. El papel de los independentistas será clave. Los afectados por el presunto fraude de El Salvador han presentado 25 denuncias y se esperan otras 100. En las urnas de las cenizas han encontrado piedras y grafos. Renor celebra elecciones sindicales y comisiones obreras. Hace campaña en Valladolid y Palencia con su secretario general Unai Sordo. 10.000 trabajadores elegirán en la comunidad a sus representantes. Un tercio de los niños que inician los estudios en el conservatorio abandonan por la presión. Los últimos cursos coinciden con el bachillerato y es muy duro compaginar. Las nieblas de primera hora dejarán cielos despejados en la comunidad. También suben ligeramente las temperaturas. La tarde será suave y el viento soplará flora. A las 10 de la mañana arranca el juicio del procés. En el Tribunal Supremo lo primero serán las peticiones de los abogados de la defensa que reclamarán la nulidad del proceso. De los 12 procesados, el primero en declarar podría ser Uriol Junqueras, aunque no hay marcado un calendario ni para los 12 acusados ni para los 500 testigos. 600 periodistas de 170 medios seguirán las sesiones de mañana y tarde entre martes y jueves. Por esa puerta lateral del Tribunal Supremo entrarán los 12 procesados durante los tres meses que se espera dure la vista oral. No se sentarán en el banquillo, salvo cuando tengan que declarar, sino que estarán junto a sus abogados. Y podrán hablar ante los siete magistrados en catalán porque la sala contará con traductores. Entre el público y contrato preferente estará Quintorra, que ha pedido que se garantice su seguridad mientras esté en Madrid. El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, es el que suma peticiones de prisión más elevadas, seguido de la expresidenta del Parlamento, Carma Forcadell, y los presidentes de Omniun y ANC, Jordi Cuisar y Jordi Sánchez. Los exconsejeros de Interior, Territorio, Presidencia, Exteriores y Trabajo, también se enfrentan a delitos de rebelión o sedición y malversación, aunque las peticiones son mucho menores. Y Carlas Mundó, Meritxell Borràs y Santiago Vila, con delitos de malversación y desobediencia, tienen peticiones de siete años de cárcel. La acusación de Vox eleva esas peticiones desde los 74 años para Junqueras hasta los 24 años para Santiago Vila. Todas las sesiones eran abiertas para garantizar la transparencia, aunque las defensas ponen en duda el procedimiento. Podemos tener la percepción objetiva y fundada de que no tendremos un juicio justo. Además de ellos, están citados como testigos Mariano Rajoy y Soraya Saez de Santa María, Artur Mas, Roger Torrent o el lendacari Iñigurcullu. Se espera que la sentencia llegue en el mes de julio. El Gobierno aprobará en el próximo Consejo de Ministros la exhumación de los restos de Francisco Franco. Han dado un plazo de 15 días a la familia del dictador para que busque un lugar para enterrar el cuerpo que no sea la cripta que tienen en la Catedral de la Almudena. Consideran que no se dan las condiciones necesarias y legales para hacerlo. El abogado de la familia Franco ha dicho que no está permitido desenterrar muertos por motivos políticos. La polémica parece que no va a cesar en este sentido. Como tampoco va a hacerlo en torno a la convocatoria de elecciones generales. Moncloa lanzó ayer un globo sonda a través de la agencia EFE y anunció el 14 de abril como posible fecha. Sería un adelanto electoral que podrían frenar los independentistas catalanes si finalmente aprueban los presupuestos de Pedro Sánchez. La noticia saltaba poco después de las 12 del mediodía. Esta fecha, el 14 de abril, se enfilaba como la elegida por Pedro Sánchez para convocar elecciones generales. Lo publicaba la agencia EFE y hablaba de fuentes del Ejecutivo. Prácticamente a esa hora, el presidente continuaba con su agenda en la Moncloa sin decir nada. Pero poco después, su partido... No estamos barajando ninguna fecha. Y por si no estaba claro... No hay ningún miembro de la dirección del PSOE que esté hablando del 14 de abril. Lo que sí ya ha reconocido el PSOE es que... Si no salen los presupuestos generales del Estado adelante, evidentemente la legislatura se acortaría. Y a estas horas, los nacionalistas siguen en contra de esas cuentas. Lo ha repetido este lunes el presidente Torra. Su apoyo, insiste, pasa por hablar... Dret a la autodeterminación de Cataluña. De autodeterminación. Pese a ello, el gobierno no tira la toalla. De aquí al miércoles, en política hay un siglo. Por eso, su otro socio, Podemos, le pide un gesto. Hay que ser un poquito más valiente. Y, sinceramente, en el momento en el que estamos, más todavía. Y mientras, desde PP y Ciudadanos... Da la sensación de que se trata de una especie de ultimátum a la desesperada a sus socios independentistas. Que convoque elecciones cuanto antes y acabemos con esta agonía, esta legislatura que agoniza. Elecciones que Rivera volverá a pedir en la calle el próximo domingo, esta vez en Barcelona. El Partido Popular de Castilla y León celebró ayer su reunión del Comité Ejecutivo Regional. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, situó al PP como antídoto entre el PSOE y los que quieren desmontar Castilla y León. Dijo que el único proyecto de Tudanca es someter a la comunidad, a los intereses de Sánchez, para seguir en Moncloa. Y advirtió de que no lo van a permitir. Por otra parte, se refirió a las intenciones de Vox de acabar con las autonomías, lo que consideró un grave error que frenaría, dijo, el desarrollo de la comunidad. Esa actitud de silencio cómplice ante la deslealtad, ante la actitud indecente del gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ser un muro frente a quienes han hecho el pacto de la vergüenza con los separatistas. Parece que eran los únicos españoles que no se habían enterado de cuáles eran las pretensiones de los separatistas. Quitar las autonomías es frenar el desarrollo de Castilla y León. Es frenar el desarrollo rural. Es debilitar los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. El PSOE de Castilla y León criticó ayer la gran manifestación del domingo convocada por PP, Ciudadanos y Vox. La secretaria de Organización reprochó a Mañueco estar más pendiente de Venezuela o Cataluña que de las necesidades reales de nuestra comunidad. Hemos visto a un Alfonso Fernández Mañueco desaforado, radicalizado, enloquecido, anunciando cómo llenaba autobuses. Sabemos que va bien de financiación el Partido Popular de Castilla y León. Para encontrarse con una respuesta clara. Los castellanos y leoneses también dan la espalda a la política del odio. Los remolacheros de Castilla y León cobrarán finalmente las ayudas pendientes de 3 euros por tonelada de la campaña de 2011. La cifra total asciende a 10 millones de euros. Todo ha sido gracias al acuerdo de la Consejería de Agricultura y la Alianza por la Unidad del Campo. La entrega de ese dinero se producirá porque la Junta ha renunciado a recurrir ante el Supremo una sentencia de 2016. Los afectados serían unos 5.000 agricultores que podrían recibir esas ayudas antes del verano. A ese acuerdo se refirió ayer en Palencia la consejera de Agricultura y Ganadería. Milagros Marcos lo considera muy positivo. Dijo que era un objetivo personal y que ha costado mucho trabajo conseguirlo. Ha sido un buen acuerdo. Hemos trabajado con esta organización agraria durante estos días. Y lógicamente el compromiso con ellos es que sus remolacheros cobren en cuanto tengamos todos los trámites administrativos resueltos. El caso de los ataúdes del Tanatorio El Salvador en Valladolid nos deja novedades. Los juzgados a través de una plataforma han recibido ya 25 denuncias. Los afectados están indignados. Consideran miserable la presunta actuación de los responsables de la empresa funeraria que al parecer cambiaban los féretros que se iban a incinerar por otros más baratos o en peor estado. Los abogados de las víctimas consideran que puede haber 6.000 estafados. Algunos encontraron incluso en las urnas de las cenizas piedras y grapas. Algunos vieron que efectivamente el féretro no era el que ellos habían elegido y el que habían pagado. Otros que el féretro tenía rayajos, no tenía brillo y ellos habían comprado un féretro con brillo. Es tan miserable que vamos a intentar que todo el que haya sido responsable por estos delitos cometidos lo cumpla. Hay familias que todavía no han superado el duelo y que están reviviendo de nuevo y abriendo unas heridas que sinceramente creemos que no lo merecían. El Obispado de Ávila ha condenado estos actos vandálicos que se han producido en dos iglesias de la provincia. Las parroquias de Gil García y Umbrías aparecían, como ven, con pintadas ofensivas hacia la religión. Los grafitis recogían símbolos anarquistas y feministas y alusiones al PP, al PSOE y a Vox. Los accidentes de tráfico in itinere pueden provocar cada año una cuarta parte de las muertes que se producen en siniestros laborales. La Consejería de Empleo va a poner en marcha antes del verano una campaña en la que contará con el apoyo de la Dirección General de Tráfico. De 2017 a 2018 los fallecidos pasaron de 34 a 43. Ese incremento de nueve muertos corresponde con accidentes en el camino o en la vuelta del trabajo. El Consejo Autonómico de Seguridad Laboral ha aprobado un programa de buenas prácticas. El objetivo es llegar tanto a las empresas como a los empleados. Ha aumentado la actividad productiva, pero ha aumentado exponencialmente más el transporte por carretera vinculada a esa actividad laboral. Porque determinadas actividades que en el pasado no exigían de transporte, hoy lo exigen. Para intentar llegar tanto a los trabajadores como a los empleadores para que con estas buenas prácticas se reduzcan los accidentes de tráfico. Como por ejemplo no llamar al teléfono móvil cuando se sabe que se está trabajando, que se está conduciendo. Estas imágenes son de León donde los trabajadores de Renfe homenajearon con esta concentración a Raquel Delgado, la maquinista de 26 años que falleció el pasado sábado en el choque de dos trenes en Cataluña. Dieron sus condolencias y apoyaron a los heridos. El acto sirvió también para pedir al gobierno más inversiones en seguridad. Ayer se cerró en el Congreso de los Diputados la Comisión de Investigación del Accidente del Albia. Esta última sesión contó con la presencia de dos exministros de Fomento. El socialista José Blanco pidió perdón y negó que se creara un relato para culpar al maquinista. Ana Pastor dijo que no presionó a nadie y tampoco acusó al conductor. A la misma hora, frente a la Cámara Baja, familiares de las víctimas se manifestaron contra la gestión administrativa que se puso en marcha tras el siniestro, en el que perdieron la vida 80 personas y otras 144 resultaron en él. Responsables de inmisión, responsables de inmisión. El 21 de febrero los trabajadores de Renault están llamados a las urnas para elegir a sus representantes sindicales. En total, son 11.200 empleados, de los que 10.000 pertenecen a las fábricas de Castilla y León. Los sindicatos ya han comenzado la campaña electoral y hasta Valladolid y Palencia se desplazó ayer el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. El sindicato apuesta por un próximo plan industrial, sería ya el quinto, que garantiza el futuro de todas las plantas de Renault en España. El sector más potente industrial en nuestro país no puede ser el vagón de cola del diésel. Queremos ser la locomotora del eléctrico. Queremos disminuir este porcentaje de eventualidad. Es una apuesta clara del sindicato mejorar el empleo estable. Esto es lo que piden a la empresa. Para el gobierno central, Comisiones Obreras tiene otro mensaje. Cuidado con anuncios que sitúen fechas cuando lo que toca son actuaciones proactivas para ir acomodando nuestra industria a esos cambios. Por eso apuestan por un plan específico que incluya ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno y empresas. Hemos perdido el tren de la investigación y el desarrollo, por ejemplo, en la fabricación de baterías. La tecnología ya no hay capacidad de llegar a la tecnología que se está desarrollando en China o en el sudeste asiático. Para el 21 de febrero, Comisiones Obreras cuenta con el respaldo de 200 delegados. Nueva contradicción del gobierno central, esta vez en torno a los vehículos diésel. El borrador de la ley de cambio climático pone fecha de defunción a estos motores. Pero ayer la ministra de Industria dijo lo contrario, que a corto plazo tienen mucho que decir. Las declaraciones las realizó en el Congreso de la Patronal del Automóvil en Madrid. Las tecnologías basadas en los motores de combustión todavía tienen mucho que decir. No estamos todavía en un contexto en el que se pueda prescindir de estos motores. Además, y yo sí que lo digo, ha habido una mejora sustancial en el consumo y las emisiones de nuevas versiones de estos motores, que sin duda seguirán todavía en el mercado y que la clave, y lo decía Gerardo, la clave es el rejuvenecimiento del parque móvil. La gerente de Atención Primaria de Burgos ha presentado su dimisión. Lo hizo ayer, a primera hora de la tarde, en una carta remitida al consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado. A ser morato, explicó sus guías de trabajo basadas en la organización, la eficiencia y la mejor gestión. Esta decisión viene precedida por la amenaza de los coordinadores de los centros de salud de dejar sus cargos si ella no dimitía esta misma semana. Les hablamos ahora de una enfermedad muy común en nuestro país, se llama psoriasis y la padecen en España un millón de personas. Es una patología crónica que suele manifestarse con áreas de piel coloreadas y escamadas, y que pueden ser igual de incapacitante que el cáncer o la depresión. Ahora estos pacientes cuentan con un nuevo aliado. Trenfía es un tratamiento biológico al parecer más eficaz que los fármacos de referencia, ya que consigue eliminar las placas. Consigue unas tasas de aclaramiento de las placas de psoriasis muy altas, de en torno al 80 al 90% de los pacientes. Eso se correlaciona con una mejoría muy importante, un 80% de los pacientes. Para ellos la psoriasis deja de tener un impacto sobre su calidad de vida. Ayer se celebró el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y hubo actos en prácticamente toda la comunidad. En Soria, por ejemplo, los alumnos del Instituto Virgen del Espino tuvieron la oportunidad de conocer el Centro para la Investigación de los Alimentos y ver in situ cómo desarrollan su trabajo cuatro mujeres que llevan a cabo sus proyectos en este laboratorio. La ocasión sirvió para incentivar la vocación científica de las más jóvenes y derribar los estereotipos que en algunos casos las condicionan. Curiosa campaña la que ha elaborado Renault para promocionar la nueva gama de sus vehículos SUV. Hablan de la generación X, la que está entre los millennials y los baby boomers. Ellos son los usuarios indicados, dicen, para estos coches. Han vivido la era digital y han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías. Este es el resultado. No es tan de moda y a veces hasta pasan desapercibidos, pero son 12 millones de españoles que nacieron entre 1960 y 1980. Vivieron el fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín o la globalización. Es la generación X. Son una generación que es todoterreno, que ha sabido adaptarse tanto a los que vienen por detrás como a los que vienen por delante y que por tanto esas contradicciones son lo que llena su vida, pero siempre desde un punto de vista positivo. Contradicciones como tener el último modelo de móvil pero usar solo un par de aplicaciones o comprar un SUV y no sacarlo de la ciudad. Yo muy a menudo digo que no voy a salir, que me voy a quedar en casa relajada, pero sin embargo luego me voy de comprar. Iba a ir a Salamanca y el billete lo tienes en el móvil, lo puedes entregar en el móvil, pero él por si acaso lo llevaba en papel. Por un lado vienen de una época más tradicional, por así decir, más analógica, viviendo todos los hitos socialmente hablando y viviendo toda la transición al mundo digital. Renault desmitifica estas contradicciones en clave de humor con una campaña dirigida al público del segmento SUV que coincide en gran medida con la generación X. Llegan los deportes. Después estaremos en Briviesca, en Burgos, para ofrecerles un documento cargado de historia. El ayuntamiento ha recuperado el privilegio otorgado por Fernando IV en 1299. Ha sido restaurado en Simancas, en Valladolid, y tiene una gran relevancia histórica. Entre otras cosas, permite conocer la organización social de esa localidad burgalesa en el medievo. También la vigencia del fuero que concedió a la villa Alfonso VII en 1123. También estaremos en el Musac de León para recorrer esta exposición, la primera en España dedicada a la argelina Chana Orvich. Se titula Factor VIII y está compuesta por dibujos, grabados y performance muy conceptuales, dando protagonismo al tiempo, al espacio y al movimiento. Llega la hora del tiempo. Hoy disfrutaremos de un día agradable y soleado en la comunidad. Los detalles los tiene nuestra compañera Cristina López de Val. Buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. Durante estos próximos días, las altas presiones van a seguir dominando el ambiente. Eso se traduce en cielos prácticamente despejados, pero también algunas brumas matinales como las que tenemos ahora mismo, que están afectando especialmente a muchas zonas del centro de nuestra comunidad a lo largo de la mañana. Y progresivamente esas brumas matinales irán cada vez a menos y darán paso a un cielo prácticamente azul, salvo en zonas del cuadrante nordeste, en la provincia de Burgos y en la provincia de Soria, donde todavía tendremos que seguir hablando de algo más de nubosidad, pero sin riesgo de lluvias. Con temperaturas que hoy van a subir de manera bastante significativa, podríamos alcanzar valores diurnos en torno a los 12 grados. Por ejemplo, en Valladolid, 13 grados. En Palencia, al igual que en Zamora y en Salamanca, e incluso un poquito más altas. Por ejemplo, en Soria, con esos valores diurnos que podrían rozar los 14 grados. El viento seguirá soplando con poca intensidad. Hoy en nuestra Agenda del Día tenemos una cita en Valladolid, donde se firma un protocolo para la eliminación definitiva del chabolismo en Castilla y León. El objetivo es acabar con focos como estos, que todavía existen en algunos puntos de la comunidad. Los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, firmarán el acuerdo con el presidente de la Federación Regional de Municipios, Alfonso Polanco. También hoy la Consejería de Educación entrega los premios TQE Universidad Empresa. La dotación es de 45.000 euros y están dirigidos a investigadores universitarios y empresas con interés en desarrollar proyectos conjuntos de I+. El Ayuntamiento de Bribiesca, en Burgos, está de enhorabuena porque después de seis meses vuelve a contar con un documento propio de un enorme valor histórico. Es el privilegio de Fernando IV, en 1299. El manuscrito ha sido restaurado en el archivo de Simancas, aporta datos sobre la organización social de esta localidad en el Medievo, reconoce la vigencia del fuero que concedió a la villa Alfonso VII en 1123 y la confirmación del mismo por parte de su nieto, Alfonso VIII. Nosotros no podemos restaurar un documento de estas características y luego el Ayuntamiento no lo puede mantener en unas condiciones de seguridad, en unas condiciones de humedad, como es el caso del Ayuntamiento de Bribiesca. El Ayuntamiento de Bribiesca tiene un archivo en el que estos documentos pueden continuar y pueden mantenerse durante muchísimo tiempo. Estudiar en el Conservatorio pasa factura a algunos alumnos cuando las clases de los últimos cursos coinciden con el bachillerato. Uno de cada tres no termina las enseñanzas profesionales de música. La falta de tiempo es el motivo principal. Entran aquí por primera vez siendo solo unos niños a los que les gusta la música. Diez años después, el hobby se convierte en algo muy serio. Se juntan piano complementario, música de cámara, historia, análisis, dos optativas, orquesta. El Conservatorio es una carrera paralela que se hace al mismo tiempo que los estudios convencionales. El camino es durísimo. Lo más difícil yo creo que es sacar tiempo de donde no lo tienes para estudiar, que al final es de las noches y no descansas bien, vienes cansado a todo. Se puede. Lo que pasa es que pierdes tiempo para ti. Casi no tienes tiempo libre y hay que saber mucho gestionarse. Porque no es solo la media de ocho horas de clase al día entre las dos enseñanzas, es también el tiempo de estudio y deberes. Porque a este nivel ya el instrumento requiere ensayar mucho. Estoy entre cuatro y seis horas diarias. El plan de estudios hace coincidir primero y segundo de bachillerato con los dos últimos cursos del grado profesional del Conservatorio. La tormenta perfecta. Llegados a esos cursos les puede más la sobrecarga de trabajo. En Castilla y León, uno de cada tres alumnos que comienza enseñanzas profesionales de música no las termina y todos coinciden en la causa principal. Lo dejan por falta de tiempo, sobre todo. La legislación permite convalidar algunas materias. El llamado bachillerato musical solo obliga a cuatro de las ocho asignaturas. Pero claro, esa opción es para gente que tiene muy muy claro que quiere dedicarse a la música y por desgracia, aunque sea un conservatorio profesional, no es el caso. Una posible solución son los centros integrados donde cursar ambos estudios de forma coordinada. En España existen algunos, pero son todavía la excepción. Un último apunte cultural desde el Musac de León. Esta es la primera exposición individual dedicada en España a la argelina Chana Orvich. Sus dibujos, grabados y performance dejan entrever gráficas matemáticas, algoritmos de colores en los que la cuadrícula juega un papel principal. Las obras de Factor VIII, que así se llama la exposición, son conceptuales y abordan el tiempo, el espacio y el movimiento. Pues así nos vamos. Recuerden que pueden seguir informados en esta casa y en nuestra página web de forma permanente. Adiós. Adiós.